¡Suscríbete al canal! Y te voy a pedir que en vez de quitarme 15 segundos me regales 15 más porque tengo varios temitas. Y hay uno que me llama poderosamente la atención. Y es que en el día de hoy me entero a través de llamadas telefónicas de habitantes de Comendador, de habitantes de Hondo Valle, de Bánica y de Pedro Santana. Sobre todo comerciantes, ferreteros y otros, me dicen que el cerco militar que se tiene en la frontera impide el paso de materiales de construcción y de otras cosas que se compran y se venden a esas poblaciones. Entonces, entienden los guardias apostados en la frontera, y poco antes de la frontera, en el caso de Bánica y Pedro Santana, en el cruce de Sabana Cruz, ahí hay un cuartel del Sefrón, que no permite el paso de cemento, de varilla, de ningún tipo de material de construcción. Y que están limitando inclusive las cantidades que llevan de alimento para esos pueblos. En el entendido de que todo lo que llevan, con relación a eso, va para Haití, y que sería contrabando. La verdad es que es una situación bastante difícil, que deben sopesarla. No tienen culpa los guardias apostados ahí, que solo reciben órdenes. Mira, aquí no puede pasar esto. Ok, no pasa. Los guardias no lo dejan pasar. Me decía alguien hoy, que inclusive, en Bánica y Pedro Santana, han tenido que volver a la usanza anterior de enterrar los cadáveres en los cementerios en la tierra, hacerle el hueco de siete pies y enterrarlos ahí, porque no tienen materiales de construcción para construir los nichos. Para la generalidad del pueblo dominicano, probablemente esto no signifique nada, no signifique mucho, pero para la gente valiente que se ha quedado viviendo en la frontera, a pesar de las penurias que se pasan y las precariedades, esto es un tema muy serio. Y ojalá que este comentario que hago sea escuchado por algunas autoridades que tienen que ver con este tema, y ayuden, por favor, a que puedan pasar controlados. Porque total, cuando llegan a esos municipios, hay un cordón militar también, a la orilla del río Artibonito, en el caso de Bánica y Pedro Santana, que no permite el paso de nada ni de nadie. Oye, dejen que esos materiales lleguen a estos poblados que lo necesitan para seguir sobreviviendo en esta difícil frontera. Eso por una parte. Yo he estado observando, desde siempre, el tema de las alianzas y veo que hay mucha gente que habla de querer una alianza entre el PLD, el PRD, la Fuerza del Pueblo y otros partidos. Pero hacen todo lo contrario para llegar a acuerdos con esa alianza. Mi querido amigo José Fran Peñaguaba, de manera reiterada, insiste en el tema de la alianza. Pero ¿cómo insiste mi querido hermano José Fran? Bueno, él acusa al PLD, incluyendo a su presidente y al candidato, Abel Martínez. Él los acusa, tanto a Danilo como a Abel, de estar boicoteando la alianza y quiere que las bases de ese partido se vayan en contra de su candidato presidencial y de su presidente. Alegando una serie de cosas que él debió alegarla en el año 2020 cuando estuvo totalmente del otro lado, haciendo todo lo contrario de lo que ahora quiere hacer. Yo creo que José Fran está jugando que no haya una alianza entre estos partidos. Porque la forma que él quiere presionar al PLD y dice que el candidato del PLD debe retirarse inclusive y apoyar al candidato de la Fuerza. Entonces, ¿cuál alianza es que tú quieres? Voy coteando la alianza, tú no vas a conseguir una alianza. Pero no solo él. Hay otros muchos que hacen lo propio. Este tipo de alianza no deben forzarse. Se llegan a acuerdos y se está trabajando para llegar a acuerdos, pero tú no puedes obligar a que acepten lo que tú quieres por una razón. Por una sola razón. Por una defensa de tu candidato presidencial. No importa que se caigan los otros, aunque tú pretendes engañar diciendo que es del otro lado, que no se quiere. No, cada vez que José Fran sale con una cosa de esas, no resuelve nada para que se pongan de acuerdo con el tema de la alianza. No resuelve absolutamente nada. El tiempo dirá. Ya queda poco tiempo para el tema de las alianzas en el ámbito municipal. Todavía para la alianza en el área congresual queda un tiempo razonable donde se pudiera llegar a acuerdos, aunque los partidos tienen que definir sus candidaturas. Pero hay tiempo para hablar de eso sin la presión que quieren meterle a los partidos políticos desde un litoral que supuestamente quiere alianzas. ¿Y eso hasta el 10 de noviembre? 10 de noviembre. Para las alianzas. Las alianzas, sí. Sí. Para las alianzas municipales. Municipales. Para las alianzas congresuales creo que hasta febrero, marzo. Son 120 días creo antes del... 90 días ante las elecciones. 90 días ante las elecciones. Muchas gracias, ingeniero. Yo quiero, en los 15 segundos que me quitaste que me los regales ahora, porque una sola observación mínima, y esto se lo voy a decir a los funcionarios del gobierno y al propio presidente de la república, con bombos y platillos llevaron al presidente de la república a inaugurar un puente de la autopista Duarte que se había derrumbado producto de las inclemencias del tiempo. Creo que fue la tormenta Fiona que provocó el derrumbe del puente de Pontón en La Vega. Óigame. Con una autopista Duarte en las condiciones que está con esa reconstrucción, llevar al presidente de la república y hacer un acto grandísimo, gastar muchísimo cuarto en eso, para reinaugurar un puente, hermano. No, hombre, no. No, respeten más al señor presidente de la república. Por Dios. Francis. Gracias. Gracias.